Pero si ya la verdad, vamos a decir, 14, 15, 16, yo personalmente trato de no hacer grandes cambios, a no ser que vea que va a tener un techo. Entonces, me adapto a ese jugador, trato de ver lo que decíamos, cuáles son las jugadas o las cosas que él hace bien, marcárselas y de ahí dar una solución a eso, enseñarle todo esto de chico, porque cuando uno aprende más de chico es mucho más fácil. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque yo no sé si soy el mejor entrenador del mundo o el peor entrenador del mundo. Yo creo que lo único que más que todo es la enseñanza que pude haber agarrado en estos días, la enseñanza de los 16 años que tuve, y más que todo es lo que le puedo brindar extra a los chico de las cosas, es la vivencia que yo tuve. Y los errores que yo tuve, trata de que no los hagan, y todo lo que hice bien, con la carrera necesidad, tratar de marcárselos y que traten de seguir ese camino. Creo que ese es el extra por ahí que le puedo brindar. Por eso, todo lo que yo fui aprendiendo por ahí al tiempo, tratamos de pagárselo a los chicos desde ya, desde chico. Nosotros decimos, a partir de los 12, 13, que tenemos la parte competitiva, que están estudiando homeschool, que van a meditar, en ese momento es donde nosotros empezamos a armarlo con ustedes. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos te has encontrado ahí en la realidad? ¿Qué aspectos positivos? Te puedo decir, no sé si aspectos positivos, pero no. Te puedo decir lo que a mí me motiva como entrenador. Que no sé si es positivo, negativo, no sé qué aspectos. A mí lo que más me motiva como entrenador, es lo que yo les decía recién. Yo no me siento un profesor, porque por ahí hay muchos más. Y mismos en la academia tenemos dos otras que son los más joven, chiquitos. De enseñarles bien mecánicamente, de enseñarles el golpe como debería ser, de estar más en ese sentido. Yo me siento más entrenador. Y es lo que más me motiva. El hecho de poder ver a cada jugador. Y quiero decir, el entrenador no es un cuadrado. Es decir, vos te tenés que ir, no podés ser así, te tenés que ir mal amoldando a cada jugador. Más allá de la edad que sea. Entonces ir a amoldarnos. ¿Por qué? Porque yo tengo dos jugadores como Cecilio Juárez. Y los dos tienen el mismo problema. Si a los dos le digo las mismas cosas, por ahí uno la agarre del otro. ¿Cuál es mi motivación para seguir? Buscarle al otro que no la agarró de esa manera. Buscarle la forma de que entienda a lo que quiero llegar. Pero voy a tener que buscar alrededor de todo eso para poder que él lo encuentre. Como hace cierto. Muchas veces a uno me pasó en que tiene que acelerar marca a mano. Pasar la mano, pasar la punta de la regla. O sea, poder la derecha. Entonces, bueno, a uno le digo, aposate en esta pierna y ahí vas a fregar. Lo agarra. Al otro le digo, aposate acá y no lo siente. Entonces tengo que decirle, bueno, agachate más. Buscar la forma. En eso y en todo lo que va alrededor. Entonces, eso es lo que a mí me motiva. Eso es lo que es tener esa competencia para poder sacar el mejor jugador que yo pueda sacar. Entonces, también es una experiencia que a veces me pasaba. Cuando estaba viajando a ese vidrio, por ahí me pasaba todo un día con un vidrio para tratar de buscarle alguna solución. Y muchas veces no se la podía, no la podía encontrar. Entonces es todo un idio. Lo difícil de ser entrenador, vamos a decir, yo lo vi bien en el circuito a mí, es que es 10.000 veces más difícil de ser jugador. Porque vos me la jugabas mucho más fácil, pero no la podés hacer. No le podés darle más que lo poco que le podés darle afuera. Y yo por lo menos sufría millones de veces más que cuando yo tenía la posibilidad de hacer. Entonces, a mí me contaba, vamos a decir, más allá de que había no aguanto o no, pero yo sentía mucho más nervios poder ser entrenador que ser jugador. Es decir, es cada uno lo que quiere. Yo, en realidad, después dejé de estar en el circuito, porque la verdad que dejé, el último jugador que tuve fue Wilbis, lo dejé por el hecho de que yo no quería viajar más tantas semanas cuando quería que viaje. Pero no fue por algo que yo, o que el circuito no tenía ganas, no. La verdad que yo me daba hasta 20 semanas viajando, después de tener casi 6 años profesional, quería viajar más de 20, no. Él quería que viaje 36, negociamos un poco y no se sabe. Pero, no sé si. Y después de eso dije, bueno, ya era momento de no viajar. Es decir, yo quería también una posibilidad de estar en casa. Pero quiero decir, para mí me encantó. Me encantó, me pasó una experiencia increíble, me pasó que aprendí muchísimas cosas. Pero yo no le veo, como decían. Más allá de las condiciones, nada negativo.